En el uso de la palabra, el diputado Carlos Alberto Vivero. Gracias, Presidente, bienvenido. Me hace acordar al patito Balmarini en el segundo tiempo de un partido de Tigre, así que estamos contentos. Arranco así porque la verdad que me había tentado de contestarle al diputado metralleta, pero la verdad que no vale la pena porque ya es una metralletita en realidad. Es todo humo y es arasa de siempre, entonces la verdad que no vale la pena contestarlo, da pena, lamentablemente. La verdad que tiró tantos números que nos mareó, y se mareó él me parece también, así que bueno. Yo creo que estos últimos días, estas últimas semanas, cuando comenzamos el debate sobre este proyecto de ley y cuando hemos estado discutiendo y debatiendo sobre el presupuesto, no solamente las posiciones de la oposición aquí en el recinto, sino también las posiciones que se han manifestado públicamente en los medios de comunicación o en las redes sociales, soslayan dos temas que creo yo que son centrales al momento de cualquier análisis y al momento de cualquier contextualización de las decisiones que estamos tomando. Por un lado, soslayar el impacto dramático y profundo que está teniendo la pandemia, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, en términos sanitarios. No voy a volver sobre el tema que no teníamos Ministerio de Salud ni nada de eso, pero digo, en términos sanitarios, totalmente desfinanciado, desguasado el sistema sanitario público-privado en la Argentina. Por otro lado, el impacto económico y social de esa pandemia. Pero también se soslaya el hecho de que esta pandemia ha venido a profundizar el impacto social y económico de las medidas de cuatro años de gestión de gobierno, simple y claramente, como digo, se han profundizado, se han dramatizado y obviamente que ninguna situación que nosotros hubiésemos previsto o que nosotros hubiésemos esperado, podíamos atenderla sin un enorme esfuerzo y protagonismo por parte del Estado, que es lo que ha venido pasando en este tiempo. Por otro lado, en el análisis me parece que hay un poco de hipocresía por parte de la oposición y hay un poco de coherencia. ¿Hipocresía por qué? Porque no se puede pretender lograr un determinado resultado aplicando políticas que en su implementación llevan a resultados diametralmente opuestos. Nosotros hemos asistido al mayor escándalo de endeudamiento en la historia nacional sin siquiera que un papel pase por la puerta de este Congreso Nacional, mientras el Presidente al momento de asumir en ese momento dijo que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional. Asistimos, por ejemplo, a un discurso previo al Balotage del año 2015, en ese momento candidata a vicepresidenta de la Nación, donde dijo que no se iban a aumentar las tarifas ni los servicios públicos en la Argentina y se aumentaron el 2.000%, se dolarizaron y se beneficiaron los sectores concentrados transnacionales de la economía. Asistimos, por ejemplo, a otra medida, ahí en ese estrado donde está usted, Presidente, el día de la asunción del gobierno del expresidente Mauricio Macri, toco madera, cuando dijo que vamos a trabajar por la pobreza cero. Ahora, todas las medidas que tomó ese gobierno fueron para profundizar la pobreza y la indigencia en la Argentina. Imagina, tarifas de gas que se pagaban 800 pesos en mi Patagonia, hoy se pagan 7.000, 8.000 pesos, merced a ese esquema de impulso al cuadro tarifario energético que llevaron adelante. El endeudamiento y absolutamente todas las medidas que impulsaron, que hicieron que, por ejemplo, sea el primer presidente que no puede reelegir en un segundo mandato constitucional. Y coherencia, porque si como oficialismo defendieron los intereses de los sectores concentrados de la economía y de los más ricos, porque los cuadros tarifarios, como los hicieron, los hicieron pensando en Edenor y en Edesur, tiraron a la basura el sector cooperativo, tiraron a la basura los consumidores, fundieron la industria y la producción porque las tarifas se hicieron impagables. Cuando ya no hubo más dinero para fugar, salieron a buscar una deuda que se constituyó en impagable para que se puedan llevar adelante la fuga de capitales de esos sectores concentrados de la economía. Y no conforme con eso, para financiar su campaña electoral, fueron a buscar 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que hoy vienen haciéndose las carmelitas descalzas acá y también tienen que hacerse cargo de la situación que nos generaron y que nos heredaron junto con el irresponsable y el patético Mauricio Macri que gobernó este país. Y todas esas medidas fueron en beneficio de un sector concentrado de la economía. Esa es la coherencia de la oposición. De la misma manera que es la coherencia de nuestro sector, en el cual hemos construido un frente electoral y hemos ganado las elecciones y nos eligieron para gobernar, porque siendo oposición defendimos los intereses de nuestras mayorías, porque acá cuando se discutía los cuadros tarifarios, cuando se discutió el robo a los jubilados en el año 2017 con una fórmula que les hizo perder casi 20 puntos, todo este conglomerado defendía esos intereses. Y hoy estamos discutiendo y defendiendo esos intereses, primero construyendo un marco para el desarrollo nacional, sostenido en el reordenamiento macroeconómico, ordenando la deuda, reordenando todo el desfasaje que vinieron generando, administrando la pandemia, cuidando la cuestión sanitaria de nuestros compatriotas, conteniendo con medidas como el IFE y como el ATP, y hoy impulsando una medida de coyuntura que permite atender y morigerar el impacto de esa pandemia, porque el Estado argentino ya ha invertido más de un billón de pesos para atender esa situación. Y cierro con esto, Presidente, y esta medida lo que permite es que aquellos sectores que están en una mejor situación y que han sido beneficiados por otro modelo económico en perjuicio del pueblo argentino, hoy hagan ese esfuerzo contributivo y aporten 300 mil millones para atender distintas medidas. Para aparte, y cierro con esto, lamento que la diputada del Movimiento Popular Neuquino de Neuquén, tercer provincia asistida por el Estado Nacional, no acompañe esta medida, porque en Neuquén hoy estamos sosteniendo desde el Estado Nacional un montón de medidas y esto profundizaba a los 88 barrios populares a construir infraestructura, los 30 mil pibes de las becas Progresar, el sistema de producción del gas y el petróleo que es tan importante para nuestra provincia, pero esa es otra discusión. Acompaño y esperemos que esta noche este proyecto sea ley para que podamos avanzar en un esquema de justicia distributiva y abrir esa discusión en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Vivero.